Corría siempre dentro de los límites, nunca hice cosas raras. Pero ese día yo tenía que sacar 30 segundos a mitad de carrera porque tenía que cambiar las dos ruedas traseras. Se celebra hoy el Día del Automovilista Deportivo por la Muerte del Chueco, del más grande, de Juan Manuel Fangio. Como asimismo se celebra el 24 de junio, el Día del Nacimiento del Alcarcenio, el Día del Piloto de Autos. Pero, por cierto, es una fecha especial para todos los que siguen el mundo de los fierros y más para nosotros, que estamos muy cerca de la ciudad de Valcarce. Juan Manuel Fangio fue un ícono, fue un emblema del automovilismo deportivo por su paso triunfal por Europa, porque su nombre sigue todavía en las retinas y en la memoria de aquellos que han tenido a la Fórmula 1 como una categoría vigente, más allá del paso de los tiempos. Fangio, un día como hoy, fallecía, nos dejaba el Chueco de Valcarce. Y por eso se celebra el Día del Automovilista Deportivo. Y vaya desde aquí, el reconocimiento para el piloto marplatense, único campeón de las dos categorías nacionales más importantes que tiene el automovilismo nacional. Como lo es Cristian Ledesma, el piloto que fue campeón en el 2003 del TC2000 y en estas imágenes en San Luis, el 1 de octubre de 2007, el título ansiado en el turismo de carretera. Vaya en este recuerdo de Cristian Ledesma, el reconocimiento para todos los automovilistas deportivos de la ciudad y de la región al cumplirse hoy un día especial para todos ellos. ¡Gracias!